Hola gente, ¿cómo están? Soy Mara de Regil y hoy les voy a enseñar lo que hacemos en México en estas épocas del año. Acompáñenme. Estamos en uno de los mercados mexicanos en el cual se encuentran árboles de navidad, esferas, cosas para tu nacimiento, piñatas, todo lo que quieras lo encuentras aquí. Entonces vamos a ver qué hay. En México una de las tradiciones más heavy que hay son las piñatas, las cuales adentro les ponemos dulces, frutas, lo que sea, la rompes y pues todo cae. Y algo muy curioso es que todas tienen siete picos. Están bien bonitas. Bueno, estamos en un puesto donde hay esferas artesanales, las cuales usamos en México para decorar nuestros árboles de navidad y que se vean hermosos. Y hay de diferentes tamaños y colores y todo, está muy top. Esta es una planta que se llama Nochebuena y se da una vez al año en México y están hermosas. Hay rojas, rosas y blancas. Y aparte huelen deli. 10 de 10. Estamos en el Ángel de la Independencia, uno de los lugares más importantes en México. Aquí están las Nochebuenas, las que les platiqué hace ratito. Vamos al Ángel de la Independencia. Follow me. Estamos en el centro de la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Vean qué bonito está. Está hecho de mármol y es un lugar cultural en México muy importante. Eso que suena es el organillero y vean, está precioso. Y suena súper bonito, súper típico aquí. Estamos llegando a tomarnos un chocolatito caliente y un pan dulce que es delicioso, así que acompáñenme. Aquí tenemos el chocolate caliente y vamos a servirlo. Si se me caen, no me juzguen. Aquí se terminó el recorrido. Muchas gracias por acompañarme y felices fiestas. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!